Hola, hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy, 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 muy bien Y pues, ahora pues les traigo una nueva aventura Ay, los peritos se hacen muy bien Hoy estamos acá en mi casita Y pues nada, aquí hay unos palomitos también que, por cierto, mi tía salvó Las tres animalitas esas las ha salvado de uno gato Y disculpen si traigo una creña de lo peor Ahora vamos a tener una gran aventura y ya les voy a contar Justamente les quería enseñar esta belleza, miren esta belleza que me encamina a todas partes Ella es la que me acompaña a muchas, muchas, muchas aventuras Más adelante les cuento algo Porque ahorita vamos a ir a un lugar, pues, algo bonito Para mí es bonito Y vamos a ir a un lugar Yo creo que les va a gustar Así que sigan viendo Aquí vamos en camino ya Hacia nuestro destino No sé si escucharán bien por el viento Pero ahorita nos teletransportamos a un lugar muy, muy, muy bonito Ya después de mucho tiempo de andar en la bici Llegué al lugar de donde yo les estaba comentando La verdad es que hace años estaba súper, súper bonito Perdón por el ruido de los carros Súper, súper bonito Pero ahora mismo ya no lo está Vamos aquí A disfrutar del ambiente y todo Pero pues con el pasar de los años Todo fue cambiando La gente de más arriba Fue como que le quitan el agua Para arreglar los plantillos, por decirlo así Y es algo que pues uno dice después Dice uno mismo mata la naturaleza Uno mismo lo hace Y para los que no saben Pues aquí es el sacramento Y ahora les explico por qué le digo la niña Esta belleza que ven acá Es la que me acompaña A mis aventuras, por decirlo así Y esa bicicleta que ven allí Yo en las mañanas a veces salgo O en las tardes Salgo a bicicletear, pues A hacer ciclismo, por decirlo así Y salgo con ella Una vez recorrí 20 kilómetros en una hora y media Créanme En la carretera, en la propia carretera Recorrí 20 kilómetros Y esta niña me ha servido de demasiado Créanme Esta belleza me ha servido demasiado Porque es algo con lo que Con lo que yo me distraigo Con lo que yo salgo y digo Me voy a despejar mi mente un poco Así que nada más les quería enseñar acá Este es el río El Sacramento Por los que no saben Y pues próximamente les traeré más aventuras Y más videos Que justamente les encantarán ¡Suscríbete al canal!